Devuélveme todas mis cosas Absolutamente todas Aquel bonito libro de poemas El anillo de pernitas Que tú ya no necesitas Tener tantas cosas mías Dame mis fotografías Devuélveme todas mis cosas Dame mis fotografías Devuélveme todas mis cosas Devuélveme los discos, los carcel El mundo de mis besos que te di Aquella medallita de mi mamá Y todas las cositas que te di Devuélveme los discos, los carcel El mundo de mis besos que te di Aquella medallita de mi mamá Y todas las cositas que te di Devuélveme todas mis cosas Las pruebas de mi cariño Las cartas que yo te enviaba Cuando estaba enamorado Pero ahora que ya no eres nada Has de estar echando prosa Para que esto no suceda Devuélveme todas mis cosas Devuélveme todas mis cosas Las pruebas de mi cariño Las cartas que yo te enviaba Las cartas que yo te enviaba Cuando estaba enamorado Pero ahora que ya no eres nada Has de estar echando prosa Y para que esto no suceda Devuélveme todas mis cosas Devuélveme los discos, los carcel El mundo de mis besos que te di Aquella medallita de mi mamá Y todas las cositas que te di Devuélveme los discos, los carcel El mundo de mis besos que te di Aquella medallita de mi mamá Y todas las cositas que te di Devuélveme los discos, los carcel El mundo de mis besos que te di